¡Hola! Pues el día de hoy, hace como 10 minutos, llegó la paquetería y llegó este hermoso paquete que yo ya sé qué es. Lo he estado esperando mucho tiempo porque ya había llegado a México, pero por cuestiones de complicaciones en la paquetería no había llegado a mis manitas, pero por fin ya lo tengo. Así que vamos a abrirlo juntos y ver esta preciosura. Como siempre, nos acompaña nuestra hermosa Yungis Navaja. Así la bauticé, es rosa, tiene un Yungis, es perfecta, es un regalo de cumpleaños del Carlos y es para abrir paquetes. Bueno, ahora sí viene lo más difícil y lo que da más miedo. Con cuidadito. Y lo que viene en esta preciosa caja es... ¡Yay! Love yourself, speak yourself, London. Ahora, sigamos abriendo esto. ¿Dónde lo compré? Lo compré, como siempre, con Brian Kim. El costo de este DVD, es el DVD, ¿verdad? Es de $1,400 pesos mexicanos. Aquí el Carlos se los va a poner en dólares. Y ahora sí, esto es lo que más miedo me da. Abrirlo sin romperlo. Ahí va. Es de un acabado como mate. Las letras están como en relieve y son de color plateado. El logo es de color rojo. ¡Qué raro! No me había tocado ver el logo de color rojo. Y la parte de los costados es de un color plateado. Aquí viene el nombre de los integrantes, como siempre. En la parte del otro lado, London, con las letritas rojas. De Big Hit, etcétera, etcétera. Me gusta mucho este loguito. Es el que tenemos en una camisa, el Carlos y yo. La parte de atrás viene el disco 1. El disco 2, con las canciones. Concert Making Film. El logo de Big Hit. El logo de la compañía que los distribuye. El código de barras. Y como todos los Speak Yourself, se abre con un pequeño imáncito que tiene del lado izquierdo. Así. ¡Qué bonito! Me gusta el color. Me gusta el color azul. Y sobre todo me gusta que el logo viene en color rojo. Entonces, lo primero que vamos a sacar... Ya vi quién se tocó, pero no lo voy a abrir ahorita. Tenemos el disco. El disco se abre de esta manera y vienen los dos DVDs. En uno vienen algunas canciones, en otro vienen algunas otras canciones. Viene la fecha, 2 de junio del 2019, donde se realizó el concierto. Y, por supuesto, ya lo vi cuando lo abrí. Me tocó. Nuestro hermosísimo. Vean, vean qué guapísimo. Lo amo mucho. Lo amo mucho. También trae... Voy a voltearlo. El póster, que también viene en todos los Speak Yourself. Donde se ven todos preciosos y hermosos. Qué suerte estar en las primeras filas y decir, ¡Mira, esa soy yo! Qué sueño, qué fantasía. El photobook de... El concierto. En blanco, con las letras azules en relieve, el logo de BTS en rojo y el nombre de los integrantes. Y empezamos. El estadio hermoso. Dionisius con las panteras gigantes arriba. Nuestro hermosísimo líder. Nuestro Yungis precioso. Nuestro Worldwide Handsome, you know, con su cabello morado. Este es mi color favorito de cabello de jeans. J-Hope, J-Hope, J-Hope. Todo precioso, con Dior. Jimin. Nuestro hermosísimo B. Y por supuesto, nuestro Golden Magnet en dos hojas. Con su micrófono moradito. ¡Ay, esta foto está bien padre! J-Hope en su solo cantando Just Dance. ¡Hey! Vean, qué precioso. Me encanta cómo se ve J-Hope con lentes. Estos lentes que son como claritos. Nuestro JK volando. Creo que sí lo dije bien. ¡Ay, a mí me da un nervio cada que está él flotando en el aire! Este es uno de los trajes que más me gusta cuando salen todos de rosa. Se me hace que se ven súper, súper bonitos. ¡Ve! ¡Ve! Suga, hermoso y precioso. Jeans de rosado, el color que mejor le queda. ¡Arem! J-Hope, también de rosa. Y luego sigue el solo de Jimin saliendo de su burbuja. ¡Qué padre está esta foto! ¡Ay, lo quiero abrazar mucho! Nuestro Arem. Trivia Love. Creo que me gusta mucho esta canción, pero mi favorita de Arem es Persona. Y este. Creo que este también, este color de ropa que sacan se me hace súper padre. Creo que después cantan Boy With Love, si no me equivoco. ¡Vean! ¡Qué hermosísimo! Sí, esta camisa es la que me gustó en chorro. Voy a ver si la puedo comprar. ¡Ah! Dudoso. ¡Turricita! ¡Nuestro bebé! Vean nomás, vean nomás. ¡Guau! ¡Guau! En a Boy With Love. Corazoncitos. Esta canción. Y este performance. 10 de 10. Cuando está así y la cámara lo enfoca y te voltea a ver. ¡Guau! ¡Guau! Ya en su concepto un poco más dark. La cara de Jean de... de guapo. Ay, este es mi solo favorito de Sugar. ¡Sí, so! ¡All right! ¡Guau! ¡Guau! Y por supuesto, Jean. que pidió un piano futurista y le trajeron el piano más futurista del mundo. Nuestra vocal line cantando de un tall true. No, de true un tall. Siempre lo digo al revés. Y por supuesto, nuestra poderosísima rap line cantando Tigre. ¡Guau! ¡Guau! We are bulletproof. O... ¿Cuál es? Mic Drop. No me acuerdo cuál canta. Ay, vienen como pegaditas las hojas. Sí, Mic Drop. Está bien padre este chamarraje. Mira nomás, la rap line, 10 de 10. Ampaman. Ay, qué feliz se ve. Jiminy, Sugar. Con lentes. Ay, no, ya me acordé de esta parte. No llores, por favor. Creo que aquí es cuando les hicieron la sorpresa, ¿no? Ay, me encanta esta playera. ¿Tengo esta playera? Creo que tengo esta playera, no estoy segura. Y esta también me gusta mucho. Voy a ver si la puedo conseguir. Ay, nuestro Jacob con su sonrisita toda preciosa. Jiminy llorando. Ay,emy. Y, me encanta. 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 Tomando café. Para entrar, vean cuánta gente había. Guau. Y su foto formal. Todos bonitos con sus trajes Dior blanco para inicio del show. Y los créditos, agradecimientos. Entonces, trae un photobook, una postcard, el póster y dos discos del concierto. Pensamientos finales. Es lindo para tenerlo en su colección. Creo que es un concierto bastante conmemorativo por la sorpresa que les hicieron y porque al final es algo lindo y es un lugar emblemático. Pero en lo particular, no me encantan tanto los conciertos así porque no traen tantos goodies. O sea, si yo lo comparo con un monster, el monster trae un buen de cosas y este solamente trae una postal. Pero, digo, al final es como parte de tu colección. A mí, échenme más cosas. A mí, échenme unas photocards o algo por el estilo. Pero bueno, como siempre, no me salió mi bias. Es una colección que siempre tengo. Escribanme aquí abajo si a ustedes también siempre les sale otro integrante y no suba ya. Y muchas gracias por ver el video. Pónganle like, compartir y todas esas cosas lindas que se hacen aquí en el YouTube. Bye.